Ando festejando con un buen caballo Tiempos han cambiado, todo ha mejorado Con un orteñito seguido me ven Me gusta el ambiente y apostar también Le sigo avanzando, ando alivianado No ocupo explicarlo, fácil no ha llegado A veces me empiezo a alegrar y andaré Vida solo hay una y chequense de qué Paso mis buenos ratos y hay días que no paro Les cuento a veces de arriba pa' abajo Pero saben que no me quejaré La suerte a mí me trata bien Vivo la vida alegre y muchos han notado Cuando le apuesto feria a mis caballos La mano no me tiemble y chequense mi cuadra San Felipe al cien Y hasta Giorgia Cleber Fernando Ortiz Y yo vengo de abajo, tropiezos me han tocado No voy a contarlos, ya es de mi pasado Ganita le echamos y es mejor hacer Las cosas bien hechas me miran crecer Gusto a los caballos, carros voy tratando Pa' amarrar los tratos, un apretón de mano Yo soy michoacano, el pancho, ubíquenme Soy del tequesquite, soy cuellar también Cuento con gente que me apoya aquí a mi lado Aprecio que nunca dejan abajo Saludos carnal güero y el titea la cuadra te quizás cien Paso a retirarme y preparo mis caballos Cuarto de mi y andamos apostando Un dealer vendo carritos también en Gensgo, Giorgia, pasenle Música 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 Música